Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya, así, nos acabamos de conectar rápido, sin mucho... Ya, fíjate que cada vez voy agarrando más callo, mi estimado Yaco. Antes era como que más, ah, ¿cómo has estado? Y todo, y no, quiero todo para la entrevista. No te pregunto ni cómo estás, ni nada, todo para la entrevista. Mis hermanos, estoy muy contento porque en esta ocasión tenemos a un artista muy querido por todos los ticos, por todo Centroamérica y Sudamérica. Él es Yatzel, mejor conocido como Yaco. Yaco, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, César. Mae, buenísima nota. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a tu canal, Mae. Buenísima vibra. Estoy súper contento. He visto mucho de lo que haces. Te vi cantando un día de estos. Hermano, ¿qué te pareció? ¿Bien? Bueno, ahí andamos, ahí vamos. Al rato me evento. Welcome to Paradise, brother. Sí, bueno, dale, hagamos un fit, hagamos un fit. Ahorita llegamos ahí a ese tema que, sin duda alguna, tenemos que tocar. Una de las canciones, pues, que más te funcionó, ¿Yaco? ¿Sería? Sí, bueno, digamos que con esa pieza fue con la que me di a conocer Costa Rica. Fue una pieza que me sirvió como para salir, entre comillas, salir del anonimato. Va, ahorita tocamos el tema perfecto de Welcome to Paradise. Mi hermano, pues, yo también muy contento, la verdad, muy contento. Ya había escuchado Welcome, ya había escuchado, obviamente, ahí en el video, Mae. Una canción que sí me dejó un poquito medio raro, pero qué belleza que te quieran tanto en un país donde no es el tuyo, ¿no? Donde no naces. ¿Qué se siente, amigo? O sea, digo, la verdad, te han perseguido durante años. Entonces, tengo entendido que llegas en 1995, según dice acá el portal de internet, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, ¿naces en La Habana, Cuba, mi hermano, o dónde llegas? ¿De dónde? Sí, nací en La Habana, Cuba. Me crié en Cuba hasta los 14 años. Ok. Llegué a Costa Rica. Entonces, imagínate, llegué en una edad, mae, que es de mucha... Uno es como una esponja cuando es adolescente. Uno absorbe todas las costumbres, todo el léxico, tico. Entonces, en cuestión de cinco años, o sea, yo prácticamente me identificaba como un tico más. A lo mejor si hubiese llegado un poco más mayor, pero con 14 años, imagínate, fue así como que rápidamente me acostumbré a todo y... Ok. ¿Y cómo recuerdas tu infancia, Jaco? ¿Cuál fue el entorno donde crece ese niño, Yatzel Domínguez, que vaya, nace en La Habana? Una preciosa Habana, que por cierto, quiero mencionarte que para nosotros, bueno, para mí, no puedo generalizar, para los mexicanos, decir Cuba es decir sabor, para mí, es decir sabor, es también la buena vibra, es... Escuchas el nombre de Cuba y es, eh, eh, o sea, ya trae la fiesta. Es así, hermano, o es así como nos lo ha vendido la televisión. ¿Sí es así realmente? Y hablamos de idiosincrasia, yo te diría que sí, el cubano es, por idiosincrasia, muy, muy jocoso, muy alegre, siempre está haciendo chistes, eso es una parte intrínseca de la cubanía, digamos. En cuanto a la época que me tocó a mí vivir antes de salir de Cuba, más allá de toda esa alegría innata que siempre tiene el cubano hasta los momentos más difíciles, pero me tocó la época de que le llamaron en Cuba el periodo especial, que fue cuando, cuando cayó la Unión Soviética, que Cuba, la situación económica se puso terrible. Entonces, sí, te podría decir que ahí podemos mencionar hambre, literal, ¿verdad? Pasamos hambre, pasamos muchas necesidades y la gente prácticamente estaba huyendo a donde podía. Es lo que te orilla a moverte a Costa Rica, me imagino yo, buscar un mejor futuro tal vez. Exactamente, en el caso mío la oportunidad la tuve a través de Costa Rica y Costa Rica yo no sabía absolutamente nada de Costa Rica, más allá del mundial del 90, porque yo siempre fui futbolero y lo tenía referenciado. Pero más allá del fútbol de Costa Rica, no sabía prácticamente nada. Ok, ¿y por qué Costa Rica se dio el caso, amigo? Yo tenía un tío que vivía en Costa Rica, entonces un amigo de él fue a Cuba, se casó con mi mamá y a través de ese matrimonio fue que pudimos salir. Mira, pues qué bonita coincidencia conocer un país, y justo lo que te iba a decir, vas de un país pura vida como lo es Cuba, al país pura vida, al país pura vida que es Costa Rica. O sea, no fue, quisiera hablar un poquito de la contraparte, sí fue un cambio importante en ese aspecto de la vida, claro, sin tocar el tema de lo difícil que fue este tema que mencionas, del literal hambre que se tenía, en el sentido de, pues sí, de eso, de la jocosidad que tiene el tico, yo equiparo mucho, o sea, las culturas tal vez, sin conocerla de Cuba, pudiera decir que son muy similares, ¿es cierto? ¿Te costó adaptarte a Costa Rica? Ok, amigos, interrumpo este video nada más para contarte los beneficios de pertenecer al grupo exclusivo de este canal. Si tú eres miembro, podrás ver los videos hasta con 24 horas de antelación, es decir, el estreno será 24 horas antes que en el canal. Transmisión en vivo mensual, donde podremos cantar, bailar, reír, llorar, de todo, va a ser más íntimo este rollo. Vas a poder participar en las entrevistas, el invitado serás tú, o sea, tú, el entrevistado y yo. Además, podrás ver videos inéditos, únicamente saldrán justo aquí, en el contenido exclusivo, así que te invito a que te suscribas al canal, pero también que te hagas miembro de este grupo exclusivo, me harías muy feliz y obviamente me vas a aportar muchísimo para que yo pueda continuar haciendo contenido. Bueno, listo, continuamos con el video. No me costó tanto, básicamente, por lo que te decía primero, también, que hay que tener en cuenta la edad, la adolescencia, uno se habitúa más rápido a las cosas, a los cambios, que una persona ya, como la edad que tengo ahorita, me está costando más adaptarme ahorita a Estados Unidos, que es en lo que estoy viviendo, que cuando llegué a Costa Rica siendo adolescente. Entonces, en realidad, no me costó tanto el cambio y además, es lo que tú dices, en esta zona geográfica, tampoco es que viene, no vengo de Noruega, no vengo de, al final, mexicano, cubano, ticos, tenemos muchas similitudes en este aspecto. Entonces, no, así como que me costase mucho, no, creo que fue un proceso relativamente fácil de llevar. Ok, y empiezas tu carrera musical, Jaco, ¿en qué año? Llegas en 1995 y ¿en qué año empiezas ya a buscar tu camino por la música? Ok, yo de Cuba vengo de familia de músicos. Mis tíos en Cuba tenían un grupo de rock, de rock, no de salsa, ¿verdad? Que todo el mundo piensa que Cuba es pura huaracha, pura maraca. Claro. No, tenían un grupo de rock que se llamaba Los Tan, muy conocido. Si algún cubano está viendo este video, probablemente van a decir Los Tan, me suena, claro, porque era un grupo bastante. Entonces, yo crecí en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente musical, casi todos los domingos en la casa se hacía música. Estuve estudiando percusión latina en Cuba, entonces ya como que ya lo llevaba conmigo, ¿no? Al llegar a Costa Rica, al principio estuve metido en una orquesta de música cubana, tocando, nada que ver con lo que hago ahora, mal. Tocando música cubana tradicional, canciones de Buena Vista, Social Club, Polo Montañés y todas estas cosas. Así anduve rodando por Costa Rica como dos años, tocando más que todo en hoteles y cosas relacionadas al turismo. Hasta que me puse a rapear y me di cuenta que era por ahí el asunto. ¿Y cuál fue el momento, Jaco, que dices, vaya, ¿cuál fue tu primer acercamiento en el rap? O sea, ¿por qué el rap? O sea, no sé, ¿cómo fue eso? Pláticame, qué interesante. Bueno, mi acercamiento al rap vino por el rock. Ok. Que usted diga, cosa tan rara, ¿no? Sí, sí, un poco. Normalmente el acercamiento al rap viene por el hip hop, ¿no? Ajá. Pero yo era más rockero que hip hopero con respecto a la música que yo escuchaba. En esa época estaba muy pegado lo que era el grunge. Eran Nirvana, Pearl Young, Alice in Chains, esas bandas. Y también vino la época que le llamaron el new metal, que era el grupo como Limp Bizkit, Linkin Park, que mezclaban el rock con el rap. Ok. O sea, Rage Against the Machine, todas esas cosas. En esa época, claro. Por ahí Cypress Hill, que también es muy hip hop, pero también tiene mucho de rock, Cypress Hill. Entonces, yo me metí a escuchar mucho esa música. Estaba inyectadísimo con esa música y empecé a rapear, empecé a rapear inspirado por estas bandas de rock. Empecé a hacer mis rimas y entonces con la banda de música cubana, con la que yo andaba tocando por ahí en medio del espectáculo, con unas maracas, tocando música cubana, yo me ponía a rapear. Ok. Improvisando, obviamente, improvisando, como tal, claro. Improvisando, más o menos agarraba unas líneas y yo decía, ok. Por ahí. Me iba un poquito la cosa y me iba por ahí. Y la gente lo empezó a disfrutar un montón y resulta que nunca me pararon bola por la parte del son cubano. Pero por la parte del rap, inmediatamente fue así como que, ma, hágale, que eso es lo suyo, hágale. Y así fue como empecé, año 2000, 2001, 2002. Ok, ok, ok. ¿En dónde llegas a Costa Rica? ¿A San José directamente o a qué provincia? Sí, primero viví en Heredia, que es una provincia, pero muy cerca de San José. Y estuve en Heredia por cuatro años y ya después me pasé a Coronado, que es un cantón, como decir, un municipio de San José. Ok. Alto, en la montaña, un clima delicioso, friecito, montañoso, muy rico por ahí. Excelente. Llegas, te enamora, me imagino, Costa Rica inmediatamente con su gastronomía, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cuál fue tu platillo típico favorito de Costa Rica? ¿Cuál sería? A mí de todos los, más que un platillo, no sé si se le podrá llamar platillo, pero es a nivel culinario, es muy folclórico, que es tomar con el café típico, el café típico, que es el mismo café americano, comer pejiballe con mayonesa. Ok. Eso es ir al cielo. Sí, es lo favorito. Ok. No sé, no sé si habrá pejiballe en México, o no sé cómo la llamarán, es como una semilla, tienes que buscarlo en internet para que más o menos lo referencia. Ok, dame un segundo y sígueme contando, y pejiballe, ¿verdad? Más de pejiballe, y ese pejiballe, usted se lo come con mayonesa, y mi hermano, eso es. ¿Qué es? No tengo idea, pero se ve rico, o sea, de que se ve rico, se ve bastante, bastante rico, este, así que fue, digamos, tu favorito, ese platillo, es como que el que te enamoró completamente por el paladar, ¿no? Sí, claro, y el, bueno, y el pintico con huevo, y que, bueno, ya eso es bastante típico, cosa rica. El fresco echan, que es un refresco que hacen, que tiene, no sé, si lo has visto, que tiene un montón de semillitas, como babosito, riquísimo. El fresco echan para la goma, para la goma. Ah, sí, 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 para la resaca. ¡Qué belleza, Jaco! ¿Cómo te acostumbras más a que te digan Jaco, Yatzel, cómo sería? Eh, casi todo el mundo me dice, Jaco, que es como un apodo, porque yo me imagino que porque Yatzel es tal vez para mucha gente un poquito difícil de pronunciar, ¿no? Entonces a mucha gente se le hace más fácil decirme, llamarme por el apodo que por el nombre, que por mi nombre. Excelente, entonces ya estamos en la época donde empiezas a descubrir a través de un grupo donde te tocabas en algún hotel, en algún bar, en algún restaurante, este, todo el tema del son cubano, ¿no? La sabrosura, todo lo latino que se caracteriza de la bella Cuba. Pero, vaya, ¿cómo aceptan? Me dices que bien en el tema del rapeo, que así como que los chicos empiezan a, oye, lo haces bien, lo haces bien. ¿En qué momento decides grabar Welcome to Paradise? ¿Ya es un salto de mucho tiempo después? ¿O cómo se fue dando? Platícame ese acercamiento que hubo con esa canción. Ok, para mí me pasó, supongo lo que le pasó a muchos artistas en esa época, que no tenía los medios para llegar a los medios tradicionales, radio, televisión. Tampoco tenía económicamente la suerte de poder pagar para llegar a estos medios. Y tuve que esperar a la hermosa, bendita creación esta, las redes sociales. Claro. Sí. Entonces, cuando llegaron las redes, finalmente fue que yo empecé, poquito a poco, a dar a conocer mi música. Primero, en el año 2010, por ahí, me invitaron a un reality show que hicieron en una emisora muy conocida en Costa Rica, que se llama 103. Hicieron como una competencia, ¿no? Reclutaron, eligieron a 12 raperos a nivel nacional. Ok. Y hicieron como una competencia que era... Código Talento Urbano, ¿no? Código Talento Urbano, exactamente. Y entonces, duró como cuatro o cinco meses la competencia. Cada jueves íbamos, iban eliminando, eliminando, eliminando. Y la gran final era un 17 de diciembre. O sea, yo llegué a la gran final con unos muchachos de la provincia de Limón, del Caribe, de Costa Rica. Ok. Y resulta que la gran final coincidió con la época navideña y yo era administrador de una tienda de música. Ok. Y eso fue increíble porque no me dieron permiso para ir a la final del programa. Ellos no sabían que yo estaba metido en el programa. ¿Cómo que? Y yo dije, bueno, aquí es la final de este proyecto. Claro. O el trabajo. Y dije, bueno, el trabajo al final. Me la voy a jugar. Y fui, gané. Gané el programa. Tuve la suerte de ganar el programa. Me botaron de la chamba. Claro, me imagino. Pero bueno, fue una experiencia muy vacilona. A partir de ahí yo dije, bueno, ok, me la creo, me la creo. Yo gané. Además, el programa era con la votación de cada programa, el público, exacto. Habían jueces que daban sus opiniones, pero al final era el público el que decidía. Ok. Y a ver, este es el primer reality show radial en Costa Rica. ¿Radial? Sí, era radial. Se hacían como unas tomas para redes sociales, pero era básicamente radial. Claro. Bien. Sí, porque estamos hablando del 2010, que sí, las redes sociales obviamente ya existían, pero no tenían el empuje de ahorita. Qué interesante. Este, me imagino que tuvo bastante rating, Jaco. Sí, tuvo bastante rating. De hecho, por ahí fue que yo empecé como a darme a conocer poco a poco. Ya me referenciaban un poquito, ¿no? El nombre de Jaco. Bueno, me acuerdo que entre los jueces sí habían artistas urbanos que me di cuenta que un día estaba reaccionando a un video de Toledo. Ok, ajá. Entonces, bueno, Toledo era uno de los jueces. Estaba Tapón, que ese Tapón es el hermano mayor de Bonin. Sí, sí, ya tuve el placer de saludarlo también en una entrevista. Este, también padrísimo, conozco a ambos. Tapón estuvo también de coach, ¿no? ¿De qué? De juez, digamos. De juez, Tapón, bueno, Tapón en Costa Rica, él estaba metido en el ambiente de la música urbana desde el final de los 90, ¿verdad? Ok. Entonces, ellos que eran ahí como los cracks, los veteranos en materia, eran como los jueces en el programa. Y por ahí mismo tuve la oportunidad también de conocer a todo este montón de artistas que sí llevaban muchos años metidos en el ambiente musical y así empezó la loqueras. Yaco, ¿y qué pasa con los, vaya, con los ticos en el sentido de la discriminación por ser cubano? ¿Nunca tuviste problemas por ser de otra nacionalidad? Y tal vez no levantaste alguna envidia, al menos que se haya manifestado, que no haya sido como secreta. Al ser cubano me refiero, no sé, o sea, me surge la pregunta, ¿nunca hubo algo así? Yo creo que por el simple hecho de ser extranjero, no. Digamos, en Costa Rica se han dado muchos casos de artistas que no son ticos de nacimiento y son íconos de la música costarricense. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, el Don Walter Ferguson, que es el calypsonian más famoso probablemente de América. ¿De dónde es? Panameño, de Nación Panamá. Y así como Don Walter Ferguson, hay muchísimos otros que ahorita tal vez no me vienen a la memoria. Yo soy un lagunazo, César, ¿sabes lo que es lagunazo? No, ¿qué es eso? Se me olvidan mucho las cosas. Ah, ya, ok. No, no. Yo estoy hablando de algo y me quedo como que... Pero bueno, sí, ya somos dos, bueno, ¿qué he dicho? Y la vara es que hay muchos artistas en Costa Rica que en realidad no nacieron en Costa Rica y son íconos. Yaco, es que también eso, perdón que te interrumpa, eso es bien interesante, Costa Rica, cómo acoge al extranjero de una manera impresionante, es muy cálido, ¿no? Muy hospitalario también. Claro, claro, y donde quiera, digamos, en el mundo de la música, en el mundo del deporte, te encuentras personas que o no nacieron en Costa Rica o son de ascendencia de otros países y no. No afecta nada. Sinceramente, que yo te hable de xenofobia en Costa Rica, muy poco. Habrá alguien que en algún momento... Claro, claro, como en todos lados. Sí, pero muy poco. A mí quizás, quizás, lo que sí se me alborotó un poquito el panal fue por el tipo de letra. Ok, claro. Porque había mucha crítica social, crítica política, entonces, dependiendo de ciertos temas, si hay gente que por ahí me decía, lárgate para Cuba y andate a criticar a Fidel Castro, no a Costa Rica. Entonces, ¿me entiendes? Pero era una xenofobia más por el tipo de letra que yo hacía, ¿no? Como que usted no es tico, usted no puede criticar nada, ¿no? Que era como la perspectiva de algunas personas. Pero la gran mayoría de la gente sí lo acogió súper bien y más bien decía, Mike, qué buena nota que venga alguien de afuera y se atreva a decir estas varas que tal vez no lo estamos diciendo nosotros los ticos. Entonces, en realidad, fue más el apoyo que... Que claro, que la discriminación de alguna manera o hacerte, como decimos acá en México, hacerte el feo, ¿no? Este, el público y la gente. Me da mucho gusto eso. En el 2012 veo que eres nominado en tres categorías para los premios ACAM. A-C-A-M. ¿Qué significan? ¿Cuáles son las siglas? Asociación Costarricense de Autores y... De la Música, tal vez. Por ahí anda, por ahí anda. Por ahí, órale. Y ganas, este... Finalmente, la de Mejor Artista, ¿ok? De Música Urbana, ¿verdad? En el 2012. Y se viene en un sinfín de... Vaya, de menciones honoríficas, dice por acá, como la voz del pueblo. ¿Qué se siente? Insisto, o sea, de conquistar también un país que no es tuyo. ¡Qué padre! Veo varias nominaciones y premios. ¿Qué tienes que decir, Jaco, al respecto? Perfecto. Ok, bueno. Los premios ACAM en Costa Rica vienen siendo como nuestros gramiticos. Claro. Ah, mira. Gramiticos. Entonces, sí. Son como los gramiticos y de alguna forma sí, sí, ayuda mucho a nivel de, entre comillas, prestigio, ¿no? Claro. Ganas un ACAM, ganas un ACAM, ya te miran con otros ojos. Pero, pero bueno, igual, es como todo, ¿verdad? Los premios en realidad no significan la calidad de artista que tú eres. En Costa Rica hay muchos otros ramaderos buenísimos que tal vez no han llegado ahí. A veces, como en todo gremio, a veces se da mucho lo que le llaman la arcoya en Costa Rica. No sé cómo le dirán en México, que es como la palanca, ¿no? La ayuda, que conozca gente, pero bueno, en el caso mío en particular, sí, puedo mirar a los ojos a cualquiera en Costa Rica, porque en realidad lo que logré de esos premios fue realmente por la música que estaba haciendo. De hecho, no conocía a nadie. Ok. Empecé a conocer gente una vez que me metí en este mundo. Pero sí, los premios ACAM fue un empujón en Costa Rica para darme a conocer, por lo menos en el ambiente cultural. La Voz del Pueblo fue una mención honorífica, sí, que me dieron otro grupo también que había de artistas que premiaban, que se llamaba Los Artistas de Tiquicia. Ok. Entonces, sí, por ahí se dieron, se dio la oportunidad de ganar algunos premios y que ayudaron muchísimo. Jaco, lleguemos a Welcome to Paradise, la canción que te abre las puertas en todo Centroamérica. Me atrevería a decirlo. ¿En qué año fue esta canción? Welcome to Paradise fue finales del 2010. En el 2011 hicimos el videoclip y a raíz de él fue que empezó a darse. Ajá, entonces veo que me adelanto, porque te decía sobre las menciones y todo esto, las nominaciones fueron por allá del 2012, 2013. Entonces, antes, 2010, justo terminando entonces este reality show radial. De hecho, de hecho, a través del reality show conocí a un productor que fue el que me ayudó a grabar las primeras canciones, entre las que estaban Welcome to Paradise. Como que una cosa fue llevando a la otra. Ok. A través del reality show, conozco a este productor, grabamos el EP de cuatro o cinco canciones y a raíz de SP, que yo le puse el disco pirata, que cantaba por todos lados. Y a raíz de SP fue que siguió lo de la premiación, la cama, todas las canciones. Hermano, antes de lanzar Welcome to Paradise, bueno, una pregunta. Tú la escribiste esta canción, ¿no? Sí, sí. Ok. Antes de lanzarla. Todas. Todas. Súper. Órale. ¿No ha habido una sola canción que no sea tuya? Eh, no, a no ser que se trate de un feat, una colaboración, que tal vez ya la canción existe, entonces yo participo, pero siempre escribiendo mis líneas, ¿no? Interesante. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Sí. Te felicito, qué padre. Muchas gracias. Y una canción que sí estuvo, fue parte de mi disco, que fue al revés. Yo invité a Mal País, entonces la canción es de Mal País, y ellos me dieron la oportunidad de, igual, de meter unas líneas de rap mías, pero bueno, la canción es de Jaime Gamboa. No, no es Mal de Patria, ¿no? Sí. No, es una canción del, sí, sí, el único disco que tengo yo en realidad, el único disco oficial que se llama Arroz con Mango, porque es Arroz con Mango, ahí participa a Mal País, una canción que se llama El Pozo del Olvido, que eso era un poema de Jaime Gamboa, que yo le puse música, por ahí metí un poco de rap, y ahí salió la canción. Te preguntaba por Mal de Patria, si llama algún sencillo, porque yo, fíjate, soy amante de escuchar a las personas que me siguen y me dicen, por favor, pregúntale eso, que ahorita tocamos un poquito el tema, si es un sencillo, ¿no?, que tienes. Sí, Mal de Patria la grabé en diciembre, ahora hace poquito. Ah, mira, padrísimo. De hecho, a propósito de cómo me siento ahora que estoy viviendo fuera de Costa Rica, entonces por ahí vino el tema de Mal de Patria. Justo, claro, ahorita llegamos al tema que se me hace interesante que ya no estés en este país, pero sí quiero llegar, se me hace interesantísimo si no hubo alguien que te intentó parar antes de lanzar Welcome to Paradise, ¿qué valor el tuyo, Jaco, de lanzar esta rola? La neta, ¿no? O sea, sí es de decir, caray, tiene los pantalones bien puestos, porque si bien es cierto, se entiende que es una canción de protesta, estoy en lo cierto, ¿no? Sí, es una crítica social. Una crítica social, pero obviamente no todas las personas tienen la capacidad o tenemos la capacidad de comprender el mensaje. ¿Qué pasa? Te digo, ¿no hubo alguien que dijera, oye, espérate, no la lances o te llegó a pasar por la cabeza, mejor no lanzarla? ¿Te soy honesto? No, yo siempre en esto de la música, y todavía lo hago así, de hecho hace poquito lancé una canción que probablemente, a ver, probablemente tuve más cierta indecisión en la cabeza para lanzar esa canción hace poco, que se llama La Era de los Ofendidos, que para lanzar Welcome con tu parada, quizás hace 10 años atrás, porque la coyuntura, la coyuntura del momento quizás es más delicada para lanzar una pieza así, que en su momento tirar Welcome. Y no, yo siempre he dicho, César, que lo que yo sienta, lo que yo piense, es lo que voy a escribir y es lo que voy a interpretar a la mano de Dios, a la mano de Dios. Y al final de cuentas es lo que te ha funcionado, ¿no? O sea, es la fórmula de Jaco. Sí, y las veces, las pocas veces que he dicho, bueno, voy a hacer esto ya pensando en la parte comercial, pensando en que para pegar, para que no me sale. Claro, es que de repente suena muy trillado, Jaco, el mensaje de haz lo que te gusta, lo que te apasiona y bla, 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 y es lo que te va a funcionar, es donde tienes el éxito. Suena trillado el mensaje, pero a fin de cuentas es verdad, ¿no? O sea, no hay otra, es por ahí. Fíjate que, por ejemplo, me pasó ahora mismo con la canción esta de May. Ok. Yo el año antes pasado grabé un disco y habían canciones súper bien producidas, pensadas para que dieran resultado a nivel de medios, no pasó nada. Y me meto en mi cuarto con el micrófono, hago un home session, grabo May, no sé qué, May, May, y ya está sonando en todas las episodias de Santa Rica. Qué belleza. Y a mí me la mandaron, no tienes idea, Jaco, de verdad que, eh, acaba de sacar. O sea, en cuanto salió, acaba de sacar, acaba de sacar. Yo dije, ok, va, va, vamos a rifarnos con Jaco. Y ya pues funcionó ahí la video reacción. Una última pregunta en Welcome to Paradise para pasar al siguiente tema. ¿Te trajo problemas, no sé, con gobierno, con algún político esta canción? ¿O nunca tuviste ningún problema o alguna consecuencia de grabar esta rola? No, no. Honestamente, problema, problema como tal, no. Censura, sí podríamos hablar de ciertas censuras. Pero más allá de la censura, en realidad, no. Ok. Eso es bueno y se agradece, ¿no? También de repente, pues eso, o sea, la apertura que pueda tener un pueblo como Costa Rica, pues al entender que son problemas puntuales de los que tocas, hablas de orientación sexual, de este, clubes, este, de corrupción, ¿no? Hablas de pornografía en el cine y demás. Y también, o sea, hablas temas que, guau, por eso te digo, qué valor, Jaco, en serio, de sacarlo. Y más en esa época. Claro, y más en esa época. Es correcto. Qué locura. O sea, ya no vives en Costa Rica, Jaco. ¿Cuánto tienes viviendo en Miami? Acabo de cumplir un año de llegar aquí a Miami. ¿Y por qué mudarse a la Unión Americana, amigo? Bueno, buscando oportunidades. Buscando oportunidades. Tú sabes que nosotros, los latinos, siempre, económicamente, si tenemos la oportunidad de venir a intentarlo por aquí, lo intentamos. Entonces, mi mamá hace ya bastante tiempo. Ella vivió conmigo en Costa Rica un tiempo y después se vino para acá. Ya lleva más de 10 años aquí. Ok. Y ella fue la que me ayudó para venir para acá. Y, bueno, tomamos el riesgo, ¿verdad? A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos años fueron viviendo en Costa Rica? A ver, yo en Costa Rica... Bueno, ah, pues fue en el 95, ¿cierto? Fueron alrededor de 25 años, ¿no? 25 años. 25 años en Costa Rica. Todo un tico. Cubatico, mae. Todo un tico, mae. Extrañas Costa Rica, amigo, me imagino yo. Extraño un montón. Extraño un montón y sobre todo lo que es el clima, por ejemplo. Aquí en Miami es una ciudad súper llana, con un calor de los diablos, mae, que usted no se imagina. Yo no sé, Chihuahua, ¿qué tan caliente será? Pues es que es diferente, ¿no? Porque acá es desierto y es un clima bastante extremista. Yaco, te platico. Me da mucha risa porque compartía estados o historias ahí a través de Instagram en tiempo de frío, que nuestro frío real es en enero, tal vez un poquito de diciembre. Y tuvimos, alcanzamos a menos 20, menos 25 grados centígrados. Ajá. Y me dicen, no, no, no. Ah, y luego, posterior a eso, ya que empezó a hacer un poquito calor, que tuvimos 10 grados centígrados, dije, ay, por fin 10 grados, qué rico. 15 grados, qué rico, calorcito. Ajá. Y me dicen, me dicen en Costa Rica, no, no, es que no sabes lo que es el calor. Este, acá estamos de verdad a un calor enorme. Eso no es nada de calor. Les digo, es que a ver, espérenme. En junio, espérenme a junio, en julio, tal vez en agosto. No, en julio creo. Les voy a subir estados donde también Chihuahua llega a 45 grados centígrados, tal vez casi a 50. Pero, te digo, o sea, tenemos ese extremo. Chihuahua es muy extremista. Pero, pero también, me imagino tú el cambio, clima, guau, ¿no? O sea, de Miami a Costa Rica es otro rollo, ¿no? Sí, Costa Rica tiene sus zonas que son bien calientes, lo que es la provincia de Guanacá, de Punta Arenas. Pero en el caso mío, que casi toda la vida pasé en la montaña de Coronado, allá arriba, que es un clima riquísimo, como fríecito, pasar aquí a, ahorita mismo hay 81 grados Fahrenheit. Eso, yo todavía no me sé los Fahrenheit estos de aquí, que usan esta gente. Pero bueno, creo que son como 35 grados. Súper. No, pues estás, estás bastante agradable ahorita en el clima. ¿Tienes hijos, Jaco? Tengo una hija, vive en Costa Rica, está en la universidad. ¿Nació en Costa Rica, imagino yo? Estica, estica. La mamá es nicaragüense y ella es costarricense. Orgullasísima de ser tica. Súper orgullosa de ser tica. Tiene 20 añitos. Oye, ¿y cuándo vas para allá? Pues, César, viera que ya fui una vez. En este año ya fui una. Espero ir de nuevo. Lo único que me ha impedido viajar más es el tema de la pandemia. Las restricciones que hay en Costa Rica. Claro. Pero una vez que ya se suavice un poquito todo este asunto, yo creo que va a estar yendo más a menudo. Tienes residencia tica, obviamente, ¿no? Sí, sí, tengo residencia tica. Súper. Y, este, en cuanto a mi país, México, ¿conoces México, hermano? No, mi hermano. Uno, uno de los sueños ahí, uno de los sueños ahí pendientes. Híjole, a mí me encantaría que conozcas mi país. Este, ¿con qué artista? La pregunta de siempre con las entrevistas. ¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración? Así, de una, sin pensarlo mucho, Café Tacúa. Uf, bien, ¿eh? Esos son los maes. Esos son los maes. De hecho, de hecho, si te pones a escuchar, a nivel de léxico, la influencia para hacer canciones como maes, como todas estas. ¿Te acuerdas de Chilanga Banda? Claro, claro. Bueno, es como la, la, el paralelismo, ¿no? Lo que hace, lo que hace Café Tacúa con lo que uno puede hacer por allá. Oye, no lo esperaba, o sea, me lo soltaste así muy rápido. Órale, buena, ¿eh? Buena, a mí me agrada bastante. ¿Cuál es tu rol favorita de ellos, por ejemplo? Ahora mismo, futuro. Ok. Futuro, es una más recientona. Yo voy, yo voy por el carro a todo volumen. Claro. Ella dijo sí, yo dije que no. Es una gran rola, una gran pieza. Ok, y este, no sé, en cuanto a la gastronomía mexicana, ¿qué te gustaría probar primero? Gastronomía, eh, a mí me gusta todo. Taquito, bueno, algo, algo que no haya probado, tal vez. Porque tú sabes que la comida mexicana también se ha internacionalizado mucho y se vende. Yo con el chile no tengo ningún problema. Ah, ¿en serio? Eres bueno para el picante. Me gusta el chile porque en Cuba no se come mucho chile. ¿En Costa Rica se come chile o no? Costa Rica sí, Costa Rica sí, el chile, el chile gusta bastante, pero en Cuba lo que es el chile casi no. Pero a mí sí, bro, a mí todo lo que sea chilito me encanta. Y no sé, habría que ver algo que no sea porque lo que son chilaquiles y... Ya, eso ya, claro. Los tacos... Pero igual y es diferente, Jaco, o sea, ya viniendo acá y literal en Ciudad de México, cualquier puesto que te topes y comprando unos taquitos de ahí de longaniza, del alpastor, aunque ya lo hayas probado en Estados Unidos o en Costa Rica o en algún otro país, créeme que es otro rollo, ¿verdad? Ahí estando justo la doña, la doña ahí echándote la salsita y le pongo más joven, sí, un capichero. No, es una experiencia Ciudad de México en exclusivo para comer este tipo de sabrosuras, ¿no? No, y en México, que es tan grande, me imagino que cada estado también tiene sus platos típicos. Mano, que Chihuahua debe tener sus propios platillos y costumbres también culturales, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, por ejemplo, pues obviamente en las zonas de Sinaloa, pues el marisco, ¿no? En Veracruz, muy buen marisco, este, lo riquísimo, este, platillos que se generan, por ejemplo, no sé, el camarón al coco, que es uno de mis favoritos, este, también acá en Chihuahua, por ejemplo, tenemos el asado, el asado es carne, carne de puerco con chile colorado y es una cosa hermosa, Yaco, aquí tienes tu casa, acá en Chihuahua, este, y me encantaría de verdad que pudieras venir a visitar este, este país. Yo creo que también pudiera ofrecerte alguna, alguna ventanita, alguna, este, oportunidad por el lado artístico, ¿no? Buena nota, excelente. Chihuahua está, Ciudad Juárez está en Chihuahua. Es correcto. Pero tú eres de Juárez, ¿no? No, no, yo soy de Chihuahua capital, de la, bueno, de la, de Ciudad, de Chihuahua, Chihuahua, digamos, ajá, colindamos con, ajá, estamos, haz de cuenta, Ciudad Juárez colinda con El Paso, Texas, en Estados Unidos, ajá, y, este, nosotros estamos a tres horas de Ciudad Juárez, un poquito más al centro del estado, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, pero colindamos con la Unión Americana, este, y lamentablemente sí tenemos mucha influencia gabacha, de los, de los, de los güeros, pues, este, sí, sí, sí tenemos mucha influencia, digo lamentablemente porque a mí me encanta todo el, vaya, todo el folclor mexicano, a mí me fascina, ¿no? Todas las tradiciones, costumbres y todo, pero de repente sí las dejamos de respetar un poco, al menos al norte del país, justo por vernos muy influenciados por, por los americanos, por ejemplo, no sé, el Halloween, todo eso, en vez de festejar el Día de Muertos, realmente para nosotros es más, más de acá, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad, sí me encantaría que vinieras acá, una colaboración con, con Café Tacuba, pues, sería maravilloso, ¿no? Son independientes ellos, ¿no? Tienen disquera, ¿no sabes? Ahora mismo no sé, bro, yo sé que ellos estuvieron trabajando mucho con Gustavo Santaolalla, pero, con el sello de Gustavo Santaolalla, pero ahora mismo no sé si estarán, no sé, no tengo idea. Pero bueno, igual el folclor mexicano yo me he dado cuenta que es muy, muy variado, bro, de, porque hay una faceta del folclor mexicano que a mí sí no me engancha mucho, que es como la, la, la música grupera, ¿no? La, pan, 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 tal vez no me engancha tanto. Claro. Pero ya algo, un folclor tipo Lila Downs. Claro. Ya ahí sí, ya ahí sí. Ajá. A ver, espérate. Ahora, por eso te digo, depende de la región, yo me imagino que hay, lo mismo pasa en Costa Rica, es un país pequeño, o sea, está el folclor guanacasteco, que es muy diferente al folclor del Caribe, entonces yo me imagino que México, que tiene 20 veces el tamaño de Centroamérica, también debe haber muchos, diferentes tipos de folclor, dependiendo del estado. Claro, este, algo que tocas ahí, la colaboración que me llama mucho la atención y me hace decir tú qué opinas, si la has escuchado, que casi creo que sí, Snoop Dogg con la banda MS. No la he escuchado. O sea, qué locura, piénsalo así, una banda sinaloense. Con, sí, es una, pero está padre, está padre, escúchalo, escúchalo, va a ser muy interesante, tal vez escuchemos a Jaco con la banda El Recodo o algo así, ¿no? Después. Todo es posible, hermano, todo es posible. Todo es posible, hermano. No tiene que ser El Recodo, porque sea El Recodito, le entramos. Le entramos, pero le entramos, va, excelente. Mi hermano, qué placer tenerte por acá, me caes bastante bien, este, la verdad, fluyó la plática, una plática, me olvidé, te lo juro que estaba inclusive hasta grabando esta entrevista, esta charla, lejos de ser una entrevista, es una plática con alguien que, vaya, se me hace muy similar mi historia con la tuya en el sentido de enamorarme de otro país. Y, curiosamente, yo no conozco Costa Rica, no he tenido el gusto de pisar esa tierra, pero, pero creo yo que tenemos eso en común, vaya, de, de, pues, de tener ese gusto por esa, esa patria tuya tuviste la oportunidad de, de vivir. Una palabra, Jaco, que, que puedas mencionar en Costa Rica como sinónimo, no con sinónimo, como, ¿cómo puedes describir a Costa Rica con una sola palabra? Casa. Para mí, casa, es, independientemente de dónde nací, independientemente de dónde estoy ahorita, yo creo que al final lo que pienso en Costa Rica es pensar en, como decimos en Costa Rica, pensar en la choza. Ok, Jaco, y a Cuba, ¿cuándo fue la última vez que, que visitaste? No, desde que salí no he vuelto. ¿Hay algún rencor que se le guarde a tu patria, hermano? No, no. ¿No tengo el rencor? No sé si es la palabra, o algún resentimiento pudiera ser, es la palabra. No, a la, a los países al final, tú sabes que no, no tienen la culpa, las patrias son los dirigentes de esas patrias, ¿verdad? Y yo sí, siempre he dicho que hasta que no haya un cambio político, social, real, ¿no? Ese día yo vuelvo a Cuba, porque si voy y veo el sufrimiento de la gente, las necesidades de la gente al final, y para, o sea, no, no, no lo voy a pasar bien, y al final, y yo no voy a ir a turistear a un país en donde yo sé que, no, hay mucha gente, sí, muchos cubanos que se van, y a los dos años van a, a enseñar lo que han logrado, y las cadenas, y mírame, a turistear, sabiendo de dónde salieron, ¿no?, de la situación. En el caso mío, hasta que no haya un cambio real en Cuba, yo no, no me animo a, no la pasaría bien. Y esperemos que, que eso suceda bastante pronto, un cambio, este, político y social, este, para que tu bello país, este, pues salga adelante, de una vez por todas, y esa crisis que ha estado enfrentando durante décadas, pues pueda, de alguna manera, desaparecer, y, y mejorar la calidad de vida de todos, de todos los tuyos, ¿no? Así sea, mi hermano, ya son 60 años, 60 años aguantando ahí la, la situación. Hermano, pues ha sido un placer enorme, esto está saliendo el lunes, para el próximo lunes, este, te pidieron mucho los ticos, hermano, los ticos te pidieron demasiado, están muy contentos cuando anuncié, ahí, este, en, en mis redes, empecé a recibir algunos, algunos mensajes, ya para, ya para finalizar, fíjate que bueno que me acordé, ya estaba finalizando, y tengo ahí unas preguntas del público, justo que, que, que quise, que participaran, los quise hacer partícipes de esto, entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen, este, tus seguidores, qué es lo que quisieran saber más puntualmente. Dice por acá, en lo que carga esta cosa, porque de repente, ok, acá está, algunas preguntitas que vamos a, 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 podría haber veces, pregúntame. Ya sé, ¿verdad? Mira, por ejemplo, dice, eh, Jeff Gómez, Dios escuchó mis oraciones, espero esas entrevistas con mucha, con muchas ansias, dice por acá, saludos Jeff, muchas gracias por ver este, este video y por el apoyo. Dice por acá, mal de patria, solamente puso eso, así, mal de patria, no sé a qué se refiera, si hay que tocar el tema, es una canción nueva, me dice ese hermano. Pues sí, tocamos el tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, está bien, una canción que hice aquí en Miami, eh, pues inspirado, eh, sí, como le dicen en Costa Rica, la cabanga, la cabanga es como esa melancolía que te entra lejos de tu patria. Dice por acá, Evelyn Avilés, saludos a Evelyn también, me encanta, pregúntale, ¿qué lo inspiró a hacer una canción que en Costa Rica es esperada todos los fines de año, el año viejo? Muy buen punto, eh, ya es una tradición, se ha convertido, Jaco, sí, sí, sí dimensionas esta parte que se ha convertido por todos los chicos en una tradición de escuchar el año viejo. No, bueno, no sé, no lo dimensiono, yo creo que, yo creo que tal vez sí, habrá gente que sí, que realmente la espera cada fin de año, eh, sí, tal vez si hablamos de estadísticas en redes sociales, de la cantidad de gente que me escribe, que me pide la canción, pues sí, bastante gente, pero bueno, tradición yo creo que es una palabra fuerte, yo creo que no llega, no llega a tradición, pero sí, hay mucha gente que la espera, sí. Pues bueno, vaya, muchas veces uno, Jaco, y te lo digo por experiencia propia, muchas veces uno minimiza lo que ha alcanzado, lo que ha hecho y el alcance que uno mismo pudiera tener, tal vez sí es una tradición, Jaco, pero no te pienso contradecir porque te entiendo tu punto y es bastante, bastante respetable y humilde y habla bastante bien de ti también. Janer Ortiz dice, le preguntaría cómo fue la experiencia de grabar con la agrupación Gironday, lo que es para mí la mejor canción de Jaco, canción indígena, la canción más, perdón, que más me enorgullece por su trascendencia cultural y también pregúntale, ah, bueno, este de a dos dijo, ¿no? Pregúntale con cuál otro artista costarricense le gustaría colaborar. Ok, Gironday Project es un, un, a ver, es un instrumentista que se llama Luis Porras, él sí es de San José, entonces Luis Porras lo que hizo para su proyecto fue agrupar varios cantores indígenas de Costa Rica, inclusive creo que de Panamá, ya, eh, 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 de comunidades indígenas, de KB, CAR, PRI, PRI, ¿no? Diferentes comunidades centroamericanas y básicamente tú escuchas Gironday y son esa mezcla, esa fusión entre, entre cantos autóctonos indígenas con instrumentación ya un poquito más occidental, urbana. Eh, yo tenía una, una letra que se llamaba así, tal cual, canción indígena, que hablaba en primera persona como si yo fuera indígena y porque todo lo que uno siente, lo que uno padece también. Eh, le pedí a Luis Porras la colaboración para mi disco en el mismo disco que participa Gironday, participa Perrosón Popo, que es un artista nicaragüense. Y bueno, sí, me dijo que sí, que le diéramos. Entonces por ahí salió canción indígena, ahí te invito, cuando tenga chance la escuche, es como esa fusión entre el rap, entre rap, música urbana y todos los cantores indígenas poniendo también sus, sus voces. Con todo gusto la voy a escuchar. Dice por acá, este, Maris Castro, ya lo pregunté, dice qué fue lo que lo trajo a Costa Rica y por qué decidió quedarse aquí. Dice también por acá Majo, Majo en Instagram, ¿qué es lo que más le gusta de Costa Rica? Yaco, con esta nos, nos despedimos. Lo que más me gusta de Costa Rica, lo que más, más, yo creo que la naturaleza. Ok. Hay muchas cosas. Es un paraíso renal, hermano. Pero la naturaleza, yo, yo en Costa Rica, el simple hecho de llegar a un lugar como el lago Cote, el aguarenal, ciertos lugares específicos, sentarme a ver el lugar, ya, ya, listo. No ocupo más nada. Pero sí, Costa Rica. Tienes que ir, ¿eh? Tienes que ir. Oye, y si llego a ir, pues a mí me gustaría que, no sé, por cuestiones de trabajo, simplemente por placer, pero verte por allá, o sea, en tu, en tu segunda casa, ¿no? Este, este, Costa Rica estaría padrísimo. Yo, mira, a ver, yo ya lo tengo pactado con Malpaís, lo hablé con Carlos Guzmán, lo hablé con Gonín, con Tapón, con Los Chilax, ahora contigo, hermano, aquí lo vamos a hacer, ya, vamos a amarrar un pacto, mi, mi hermano. Este, nos vemos allá y les digo, les digo a todos ellos, oigan, imagínense, pinche conciertazo, ¿no? O sea, con todos ustedes, las máximas potencias musicales, la música popular de Costa Rica, yo encantado de verte por allá, de verdad que sí. Bueno, seguro, seguro, y bueno, si algún día, si Dios quiere, y nos vemos en Costa Rica, por ahí te puedo llevar a conocer lugares que no son turísticos, pero que son probablemente mejores que los turísticos. Playa Ventanas, Playa Ventana, Lago Cote, todos estos lugares. También, esto no te lo voy a explicar ahorita, eso es para los comentarios de la gente ahí, no le aceptes la invitación a Everardo Herrera a ver la luna en Guita. No se la aceptes. Ok, a ver, ahí la gente, la gente. Eso que la gente, la gente. Claro. Conmigo no hay problema, yo sé, yo sí. Sí. Qué locura, eh. Tengo un poco de miedo, no te voy a mentir, pero, pero, venga. Bueno, si Everardo Herrera te invita a ver la luna en Guita, mejor. Le dije, no, 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 ya me comprometí con Jaco a ir a conocer ahí. Ok, ok, va, trato hecho, trato hecho, voy a seguir tu consejo, Jaco. Algo más que desees agregar, ¿qué viene para Jaco? ¿Actualmente estás grabando algo? ¿Qué viene para ti? Ahorita, ahorita, ahorita estoy apenas empezando a conocer gente del Gremio de la Música aquí en Miami. Los primeros meses prácticamente nadie se quería reunir por el tema de la pandemia, ¿no? Más en esta ciudad que la pandemia ha estado por todos lados. Claro. Entonces, hasta ahorita la gente está un poquito más accesible. Sí, ya tengo un par de reuniones pendientes ahí. Y entonces yo espero que ya para el curso de este año, pues, ya empezar a dar a conocer un poco mi música y empezar a mover la cosa por aquí. Y mientras tanto, pues, nada, eso, lo que estoy haciendo, home sessions, a ver si por ahí otra piecita como May le gusta a la gente y la comparten por ahí. Claro, y ya también buscar la presentación en vivo, ¿no, Jaco? En una presentación de Jaco en algún bar, en algún, este, o algún concierto, yo que sé, que se empiece a generar. Primero, Dios, la pandemia está cesando. Ya la vacunación cada vez avanza más y ahí vamos, Jaco, ahí vamos. La verdad, te deseo lo mejor, tanto como profesional, como persona. De verdad que sí. Ahí platicamos, tenemos un número de WhatsApp, ahí nos platicamos y nos ponemos al tanto de todo. Qué gusto conocerte, qué gusto saludarte. Eres una gran persona, un gran artista. Y de verdad, pues, tienes que estar, yo creo que muy contento y presumir, como dicen, creo que en Costa Rica aplicaría más o menos, tú dime, muy rajado de tanto cariño que te ha mostrado Costa Rica. ¿Se aplica lo que dije o no? Bueno, puedes rajar del cariño que ese país con un corazón enorme te tiene, Jaco. Muchas gracias, de verdad. Pura vida, hermano. Gracias a ti por la invitación. Ya sabes que tienes un amigo. Espero algún día conocer tu chihuahua y llegar por allá. Y de fijo estamos en contacto de aquí en adelante. Te mando un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Que estés bastante bien. Hasta luego. Salud, un abrazo.